Continuamos en Estación Norte en nuestra sección Pasillo Literario. Ya tuvimos oportunidad de charlar con Israel, ahora le vamos a pedir que por favor nos lea un fragmento de su novela Artemisa Café. Hay que recordar que esta novela fue premiada con el premio binacional de novela Frontera de Palabras, Border of Words. Así que pues vamos a pedirle que nos lea un fragmento por favor. Creo que sí, aquí la novela se basa en dos protagonistas que son Federico y Liana. Voy a leer el fragmento donde él comenta lo que fue conocer a Liana en esta parte de la novela, cuando realmente chocan estas dos personidades que son muy fuertes. Y bueno, es un pequeño fragmento, espero lo disfruten. Liana fue como una revolución para mí. Un oasis en medio del desierto, una señal de radio dentro de la zona de silencio. Su risa, su extroversión multicolor, su lentes oscuros de armazón azul, como el cielo. Le encantaba acostarse en el pasto, cantar canciones infantiles, dar vueltas hasta marearse, hablar con los animales, trepar a los árboles. Le gustaban los aisis de cereza, siempre tenía los labios y lenguas rojos por ello. Liana era como regresar a las portadas de 1966. Colorido, gafas enormes, piernas flacas, flores silvestres dibujadas en su brazo. Vestidos cortos y peinados de raya al lado. Vanillosa como Grey, síndica como Button. Envolvente como el treciopelo subterráneo. Estolida como la noche estrellada. Fría como una princesa de un cuento de hadas. Conocer a Liana me devolvió la vida. Ser siempre joven, Liana decía todo el tiempo. Desde ese momento fuimos el uno para el otro. Un complemento perfecto. Ella lo tenía todo y yo nada. Fueron muchas las cosas que prometía Liana. Como casarnos en la gran catedral metropolitana. Ella con un corto vestido blanco y yo con la uniforme militar del general Zaragoza. Que todo México nos aventaría pétalos y arroz en una pletórica plaza de la Constitución. Que viviríamos en el castillo de Chapultepec. Que legalizaríamos las drogas. Que descubriríamos Europa. Que conquistaríamos España. Que recuperaríamos los viejos estados del norte. Que adoraríamos a nuestros antiguos dioses. Pero desde el primer momento que cruzamos las miradas. Ella supo que jamás las cumpliría. Muchas gracias. Si a usted le interesa adquirir esta novela, búsquela en internet. Está agotada aquí en Educal. Pero seguramente la puede encontrar en internet. En alguna de estas servicios de librería. Precisamente el servicio de Educal en línea. Y ahí lo mandan a cualquier lado. Y son un precio muy económico. Como están suciedades por el gobierno. Están a un precio bastante económico y accesible. Perfecto. Y vamos a esperar también tu novela de los pilotos de la Segunda Guerra Mundial. Esperemos que este año ya. Que la vaya muy bien. Y pues muchas gracias por estar con nosotros aquí en Estación Norte. Ojalá que tengas mucha suerte con tus siguientes publicaciones. Muchísimas gracias por la invitación. Y pues aquí estamos. Gracias. Es así como llegamos al final de un número más de Estación Norte. Revista Cultural de la UACJ. Le recuerdo que usted puede escribirnos al correo televisión arroba uacj.mx. Seguirnos en las redes sociales en Facebook. Así como también en YouTube en el canal UACJ TV. Donde podrá ver diferentes emisiones del programa. Yo soy Blas García Flores. Muchas gracias. 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 Gracias.